Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Adventure in Vegas Canyon, es decir, aventuras en el cañón del mendigo. ¿Os sonará, no? ¿Qué es eso del cañón del mendigo? Bueno, pues eso se dice en Una Nueva Esperanza cuando Luke habla de donde hace prácticas de tiro, ¿no? Con ratas Womp, con su deslizador, ¿no? Y es lo que vamos a ver aquí, una adaptación en formato cuento con ilustraciones de esos momentos que pasaba en Tatooine Luke Skywalker cuando era joven, ¿no? Cómo se pasaba el rato matando esas ratas, haciendo tiro, ¿no? Y bueno, pues una pequeña aventura totalmente original para este cuento. Y fijaros, sale hasta un dragón creed, qué diferente con lo que hemos podido ver en The Mandalorian, ¿eh? Y bueno, pues esta es una de esas míticas ediciones vintage de Star Wars. La verdad que me encantan estos cuentos ilustrados. Espero traeros más cositas de estas. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal!